Una de las paradas que tiene las mil millas es Maitén, pero en último momento tuvieron que hacer algunos cambios. Sí, en realidad sí, porque ellos toman lo que es el desvío de la ruta 40 y llegan nada más que hacen 7 kilómetros por el camino del Coyhue y retornan para retomar la ruta 40 y seguir hasta el Bolsón. Entonces, bueno, con este tema de los traslados y demás decidimos concentrarnos en algún lugar donde por ahí teníamos más tiempo para recibirlos como comarca y bueno, tomamos la decisión que era la localidad de El Hoyo, que es donde efectivamente ingresaban y hacían una presentación. En general se habla de comarca, uno piensa de El Hoyo y Bolsón y en realidad hoy estaban presentes Maitén y Cholila también. Sí, estaba presente Maitén, Cholila y Epuyén, así que siempre trabajando en conjunto todas las localidades para, bueno, fortalecernos en esta actividad del día a día y acompañarnos en cada uno de los eventos que planificamos porque realmente cuesta muchísimo hacerlos, así que la idea es tener este acompañamiento siempre de nuestros colegas. O Sabrina, ¿qué pasa con la fiesta del trencito? ¿Qué organizaciones hay? Sabemos que ya hay algunos ruidos, ya hay algunos vínculos realizados para la fiesta. Sí, sí, en realidad hay una comisión que trabaja todos los años para organizar la fiesta y en el gabinete, bueno, los acompaña obviamente plenamente. Así que bueno, ahora ya estaba estipulada la fecha, 8, 9, 10 de febrero, siempre la segunda semana y bueno, viendo algunas contrataciones, solucionando algunas cuestiones técnicas de sonido y demás y viendo obviamente también el tema del bingo y demás, pero con muchas expectativas de que va a ser como todos los años una fiesta hermosísima. El escenario de Maitén suele traer figuras de primer nivel siempre, ¿en quién se ha pensado este año? Y este año veían varios artistas pensados que bueno, los están tratando de definir, obviamente con los representantes, entre ellos podía ser Jorge Rojas, Luciano Pereira, Abel Pinto, siempre piensa en un artista para el escenario, para el día del sábado, el escenario central, pero bueno, todavía están definiendo algunas cuestiones de contratación con los representantes, así que todavía nada definido a la fecha. Pero sí promesa de una excelente figura. Sí, como todos los años siempre la promesa de una figura excelente y de un bingo excelente también que se realiza el día domingo. Gracias. 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 Gracias.